Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces que Transforman, un videopodcast de la Unidad para las Víctimas, que busca que las víctimas del conflicto armado cuenten sus experiencias de vida, sus relatos de resiliencia y sus aportes a la construcción de paz en Colombia. Hoy nos acompaña Francisco Pedraza, bienvenido a Voces que Transforman. Gracias por esta invitación, gracias a todos los que nos están viendo, y yo creo que no hay mejor título que eso, Voces que Transforman, yo creo que por eso estamos transformando a nuestro país también. Francisco es sargento retirado, es licenciado en Lenguas Modernas, es deportista paralímpico y conferencista. El 2 de septiembre del 2004, en una misión de rescate de dos secuestrados en Caquetá, perdió sus dos piernas tras pisar una mina antipersonal. Francisco, me gustaría que iniciáramos conociendo más de usted. ¿Quién es Francisco Pedraza? No, pues aparte lo que acabas de decir es, ya un militar retirado, un veterano que llaman ahora, sigue todavía con el deporte paralímpico, seguimos con el tema de las conferencias, de motivación y liderazgo, una persona que quiere dar a conocer a nosotros como víctimas, somos más que título o ese adjetivo que nos dieron de víctimas, representa a unas personas que son resilientes, que quieren salir adelante, que quieren demostrar que ese hecho victimizante, pues, no nos puede derrumbar. Yo creo que es lo que estamos haciendo con todas estas actividades y lo más importante es ser un vocero, no solo acá en Colombia, sino fuera de nuestro país también, de lo que somos capaces de ser las víctimas y que no queremos que se repita estas situaciones. Yo creo que es lo más importante, ser voceros de la no repetición de hechos victimizantes. También es un vocero del deporte, ¿cómo empezó, cómo conoció el deporte en ese proceso de rehabilitación que me comentaba? El deporte comienza ya después de que me evacúan del hospital militar, me llevan al Batalón de Sanidad, que es el lugar donde todos los militares están en su proceso de rehabilitación, veo unos compañeros, otros soldados, que están en unas sillas de ruedas, pues, diferentes a la mía, yo pensé que era por la condición de discapacidad que ellos tenían, entonces que les habían dado una silla de ruedas diferente. Les pregunto y me dicen que no, que eran sillas deportivas, que era para hacer el atletismo de pista. Yo le digo que cómo haría uno para pertenecer a ese grupo, entonces me dieron un hable con mi primero mellizo, que era el encargado de la Liga de Deportistas con Discapacidad de las Fuerzas Militares, y él me dice, si usted quiere, pues, hay una silla disponible. Entonces, aprovecho porque no, 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 es un muchacho que se ha retirado. Y ahí fue como empecé la inmersión al deporte paralímpico, que era totalmente desconocido para mí, pero también fue dar a conocer que por medio del deporte nos estábamos mostrando al resto del país, es cambiar todos tus proyectos de vida, enfocarte en el deporte. Ya después, ese deporte que lo empezamos a hacer de una forma recreativa, fue pasarlo a una forma competitiva, ya de alto rendimiento. Duró casi seis años, esta modalidad deportiva de atletismo de pista, ya después pasó al deporte que practico hoy, que es el handball o bicicleta de mano. Y el handball es algo genial, porque es liberarte, es, si quieres andar despacio, andes despacio, y si quieres rápido, lo haces rápido, es sentirse un poco más libre. Yo creo que el handball ha hecho eso en mí, sentirme libre. Y el deporte ya de alto rendimiento es darnos a conocer de una forma como deportistas, que la discapacidad no es lo que nos hace falta, sino lo que hemos adquirido con esa ausencia de las extremidades. Yo creo que eso es lo primordial. ¿Quiénes lo han acompañado en ese proceso de reconocer nuevamente su cuerpo y de integrarse a la sociedad, de entender, de pronto iniciar como una segunda vida, como le suelen llamar a veces? Yo creo que en esto, y para el secreto, que lo primero es la familia. Son ellos los primeros que están ahí, son los que te están orientando y son los que te apoyan en todos estos procesos. Yo creo que los profesionales que estuvieron en los primeros procesos de rehabilitación, la Liga Deportiva con Discapacidad a las Fuerzas Militares, que nos abrió las puertas y nos enseñó el deporte, también todo lo que es el Comité Paralímpico Nacional, que permite que el deporte haya crecido y que esté en lo que es ahora, y también ayudara a que se vaya creciendo ese semillero. Yo creo que ahorita los Juegos Paranacionales del año pasado se vio eso, que muchos de los militares a los cuales yo visité en el hospital y después los impulsé a que se convirtieran deportistas, que empezaron a practicar la misma modalidad mía, pues en los Juegos Paranacionales dos de ellos eran plata y oro en el podio, y yo era el bronce, entonces ahí es donde uno dice que ya los superaron, que el estudiante supera al maestro, es algo lindo porque uno dice los ayudaron a impulsar a tomar nuevos proyectos de vida, pero ahí vamos dejándose relevo generacional con ellos y que ellos también den a conocer qué es ser víctima, porque lo más paradójico fue que los tres que estábamos en el podio éramos víctimas, los tres víctimas de minas y los tres también pues éramos integrantes del Ejército Nacional. ¿Y en qué momento encuentra las conferencias? O sea, mejor dicho, ¿en qué momento dice que quiere volver conferencista y llevar este mensaje de superación y de lucha a otras personas? Las conferencias se dan en el momento que empezamos a hacer visitas al hospital militar de aquellos militares que recién llegaban, que eran los que estaban empezando su proceso de rehabilitación, orientarlos y decirles que el deporte también ayudaba en esto. Ya después nos llevaron por los méritos deportivos a que habláramos ante un grupo ya más grande de militares y especialmente a todos estos militares que encontraron el servicio activo y que estaban en las zonas de patrullaje. Después que nos hicieron ciertas invitaciones a colegios a que habláramos del deporte paralímpico y lo que éramos nosotros como militares heridos en combate. Y lo más emocionante de todo esto es la reacción de las personas, que uno lo hace con la simple razón de dar a conocer su experiencia de vida, de que ellos, independientemente de los problemas que tengan, que también tomen ese mensaje de motivación y de superación. Y que después de que usted termine una charla todo el mundo se acerca y que diga venía una vaina diferente, venía con una misionalidad diferente, pero escucharlo a usted me llevó a pensar que la vida ha sido a la pena. Cuando te dicen eso uno dice, ¿y acaso qué pasa? Dice, no, está aburrido con mi vida. Entonces cuando usted escucha esos comentarios, usted dice, estamos haciendo algo. Portando la semilla. Claro, y aparte de eso, pues que estamos ayudando a personas desde nuestra historia de vida, que es lo que uno desea, es lo que uno va. Gostaría que nos contara un poco sobre Invictus Games, cómo llega ya y cuál es la razón de esta competencia. Invictus Games es en sí una fundación, fue creada por el príncipe Harry en el año 2014, cuando estaba todo este proceso de ver que los países que estaban participando en las guerras, tanto de Iraf y de Afganistán, resultaban heridos y casi todos ellos adquirieron una discapacidad, pues él pensó en crear un evento deportivo donde todos estos países, estos países aliados, pues llevaran a sus militares con discapacidad, se vieran inmersos en unos eventos deportivos y que llevaran a sus familias y que por medio de ese deporte ellos dieran a conocer su proceso de rehabilitación y lo que son ahora. Entonces, sucede que para Colombia se interesaron de ver noticias, de ver como notas de militares de Colombia que participaban en eventos deportivos internacionales, les entró como esa duda de por qué Colombia tenía tantos militares con discapacidad, nos hacen una visita, ellos llegan, toman en cuenta todo lo que hicieron en la visita, que proponen a Colombia ante la Fundación Invictus para que participaran en Alemania en 2023 en Düsseldorf, los Juegos Invictus, aceptan ellos y nos hacen la invitación a Colombia a participar. Colombia es el único país de habla hispana que está en este proceso, es el único país latinoamericano que está, para esos Düsseldorf, en los Juegos Invictus en Alemania participan 21 militares y policías, aunque esto fue creado solo para personal militar, las fuerzas militares, Colombia por tener la policía siendo parte del Ministerio de Defensa y que nuestros militares también adquieren estas discapacidades durante el conflicto armado, la Fundación Invictus permite que la Policía Nacional de Colombia también lleve a sus policías a participar. Entonces, durante las competencias, ve usted un grupo de militares participando en diferentes modalidades deportivas y ve también un grupo de familiares acompañantes haciendo lo que siempre hacen, que es apoyando a sus militares. Invictus no tiene esa razón o ese objetivo de demostrar quién es mejor y quién no lo es, porque no hay un clasificatorio de medallerías por países, no se dice cuál es el país mejor que otro. Sí hay una ceremonia de imposición de medallos al primero y segundo y tercer puesto, oro, plata y bronce, más no es lo relevante, lo importante es lo que se vive en los eventos deportivos. Francisco, ¿y usted qué siente cuando está cerca de la meta? ¿Se acuerda de todo ese proceso de preparación para llegar a la competencia? ¿Qué siente, mejor dicho? ¿Qué emociones le vienen? No, una meta es una victoria y una razón más para decir gracias. Gracias a estar vivo. Yo creo que terminar una competencia es eso. Es un motivo más para decir, esta fue una de las razones por las cuales quedé con vida, que es competir, conocer a otras personas, hacer que mi familia se sienta más orgullosa, dar una razón más para aquellas personas que estén pasando por momentos difíciles y decirles hay una razón más para seguir luchando. Es decir, aquí estamos presentes las víctimas desde el ambiente deportivo y que cada culminación de una carrera, cada vez que cruzamos las metas es diciendo no queremos que haya más víctimas, queremos que haya más atletas, queremos que haya más deporte, pero no queremos que haya más víctimas. Yo creo que esa es una de las razones en cruzar las metas y lo más importante es una satisfacción propia de culminar un objetivo más. Ya ahorita, como todo en la vida, se van cerrando ciclos. Yo creo que el año pasado cuando estuvimos los Juegos Paranacionales, estoy ya pensando que los próximos Juegos Paranacionales, que serían en el 2027, serían como el cierre de mi ciclo deportivo de alto rendimiento. Ya estaríamos después haciéndole una forma recreativa y ayudando a muchas personas más con discapacidad a que se conviertan en deportistas. Y eso ya será como la forma de Francisco Pedraza, el deportista de seguir colaborando con estos procesos deportivos. El deporte es lo máximo. El deporte es, yo diría que podríamos utilizarlo como el proceso idóneo o el método idóneo para que nuestras víctimas también como que hagan ese proceso de resiliencia. ¿Qué mensaje le enviaría al Estado frente a la atención a los militares víctimas del conflicto que han adquirido una discapacidad? Que nosotros todavía seguimos siendo activos laboralmente. La gran mayoría de los militares y policías que quieren una discapacidad son retirados de las instituciones militares y policiales. Pero muchos de ellos han adquirido otras habilidades. Son profesionales en diferentes carreras. Tienen otras habilidades. Entonces, que se nos permita seguir laborando. Desde el Estado, entidades públicas, se nos contrate para seguir cumpliendo esa función o esa actividad que queremos hacer. Lo digo porque muchas veces cuando usted llega a entidades, tanto públicas o privadas, lo primero que te dicen no, es que usted ya es militar, usted ya está pensionado, pero ¿para qué seguir trabajando? Entonces, como que uno dice, pero es que me siento activo y quiero seguir laborando. O sea, mi condición entonces de ser pensionado y ser retirado y ser con una discapacidad, entonces, ¿usted me limita a seguir trabajando? No, tenemos mucho por aportar. Entonces, vamos al contexto de todo lo que estamos viviendo. O sea, ¿por qué no poder nosotros también aportar a que las víctimas sean más visibles? Desde nuestra experiencia, tantos militares que resultaron heridas a causa de campos minados y minas antipersonales, ¿por qué no trabajar en la prevención de minas? También, ¿por qué no trabajar en proyectos y programas para que aquellos que son víctimas de minas tengan una condición de vida digna y se les mejore su calidad de vida? Entonces, yo creo que no es solo decir que ser militar y es víctima del conflicto, entonces, hasta ahí ya tenemos, sino también ofrezcamos esas oportunidades laborales que sean visibles, que se demuestre su proceso de superación y que la resiliencia que ellos han adquirido, pues, también ayude a otros. Francisco, para ir cerrando, ¿cómo se ve en un futuro? ¿De pronto como profesor de idiomas o qué sueña? ¿Qué sueña? Sí, no, yo creo que dando a conocer una segunda lengua a muchos colombianos, a muchos jóvenes, pero también en diferentes programas, digamos, de víctimas, donde también podamos ver cómo la educación, cómo el deporte nos puede ayudar a que nuestras víctimas se den a conocer. Yo creo que eso es esencial, pues, ya tomado esos roles, tanto activamente como deportistas de alto rendimiento, como docente, como estudiante, pues, también que se nos vinculpe o me veo vinculado en proyectos y programas estatales donde podamos plantear diferentes formas para que las víctimas surjan, cómo poder plantear que la educación para nuestras víctimas sea de una mejor accesibilidad, que ellos puedan adquirir nuevos conocimientos, como también nuevos programas para que prevenir ciertos casos de hechos victimizantes, poder llegar a esos lugares donde están las otras víctimas que no tienen todo esto que estamos viviendo en la ciudad, bueno, en las ciudades capitales. Entonces, llegar a esas víctimas que encuentran más apartadas es ser una escucha de ellos y después convertirme en un vocero de esas necesidades que ellos tienen. Yo creo que eso es lo primordial. Y que, tanto el Estado, la entidad privada, porque muchas veces todo el mundo dice es que es el Estado el que tiene que responder. O sea, la entidad privada también. La verdad es que todos estamos trabajando para un país en paz y todos tienen que aportar, todos tienen que dar y todos tienen que permitir que también esas víctimas y esas personas con discapacidad, pues, se les dé una oportunidad para que trabajen, para que estudien y para que sea accesible a todas las necesidades que ellos tengan. Hoy las víctimas somos resilientes y demostramos que la paz se puede alcanzar. Hoy las víctimas somos más profesionales, más capacitados y con mejores habilidades. Hoy las víctimas estamos buscando mejores proyectos y propósitos y programas para darnos a conocer. Muchas gracias por estar en Voces que Transforma. Gracias a ustedes por este programa.